Una nueva tragedia vehicular a la altura del kilómetro 609 de la Panamericana Norte trajo como consecuencia la pérdida de vidas de Rosa Lourdes Aguilar Ríos y su hijo de 16 años de edad, Luis Enrique Medina Aguilar. El bus de la empresa Jaguar que se dirigía a la ciudad de Casagrande se vio sorprendido cuando una unidad móvil de servicio de taxi de placa BOJ 328 en vista a la unidad de pasajeros causando este trágico accidente que tuvo como saldo también una treintena de heridos quienes fueron evacuados rápidamente al hospital de Chocope. Cabe señalar que las personas que perdieron la vida en este fatal accidente son natural de Casagrande y una de ellas desempeñaba funciones en la escuela Francisco Bolognesi del distrito azucarero. La docente y su menor hijo murieron a consecuencia de la volcadura de la unidad recibiendo todo el peso sobre sus cuerpos. La docente y su menor hijo murió.